¿Qué tal amigos televidentes? Muy buenas tardes, felices todos los ecuatorianos porque ya estamos en el mundial, clasificamos. Así que bueno, vamos a arrancar de inmediato con este programa porque también les tenemos muchísimas novedades, un programón para ustedes. Y es que en el Centro de Convenciones de Guayaquil, Seguro Salud S.A. celebró sus 20 años de asistencia médica. Esto en el marco de un evento en el que los juegos y también la música fueron los protagonistas. Seguro Salud S.A. Protección en el mercado de asistencia médica, dedicada al cuidado de la salud, comprometidos con brindar servicios integrales a sus clientes de manera personalizada, celebrando así sus 20 años de servicios a la comunidad. Bueno, han sido 20 años maravillosos, llenos de historias, de éxitos, pero también de caídas que nos han ayudado a construir lo que es ahora la empresa. Estamos muy orgullosos de lo que hemos pasado, gracias a este grupo humano fantástico de empleados que trabajan con nosotros. El objetivo principal son nuestros clientes, que estén bien, que se sientan seguros, que puedan confiar en nosotros y cada día trabajamos por ellos. En estos 20 años, Salud cuenta con más de mil médicos a disposición de sus 276 mil clientes, que han confiado en los servicios de la empresa, celebrando junto a ellos su aniversario. Bueno, nosotros somos una empresa de medicina prepagada, brindamos protección financiera a nuestros clientes en caso de enfermedad o accidente. Bueno, la meta es seguir creciendo, seguir superando obstáculos y que sean 20 años más. En la fiesta de aniversario, los invitados se encargaron de celebrar los 20 años que cumple la empresa, ratificando de esta manera la eficiencia, innovación y rentabilidad que caracteriza a Salud. ¡Gracias!